Buenas tardes, siendo el martes del 17 de febrero del 2021, a las 12 horas con 6 minutos damos inicio a la sesión número 31 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Le cedemos el uso de la voz a la regidora Miriam González, quien fue como secretaria de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Iniciaremos con los puntos del orden del día y el número uno es registro de asistencia y declaración de quórum. Marielena de Anda Gutiérrez. Ya está ahí, presidente. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Bertelena Espinosa, justificó. María Concepción Franco Luz. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Gracias, Carmelita. El punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez de la ciudadana María Refugio Gutiérrez Casillas, viuda de Rafael Martínez Torres, con carácter de pensionado. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 55 y 56 de la ley de pensiones del Estado. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por jubilación del ciudadano Antonio Vélez Martínez, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines, con 32 años de servicio a la fecha y actualmente tiene 65 años de edad. Cabe hacer mención que no cotizan en el Instituto de Pensiones del Estado y PEJAL. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se discuta, así como posterior sea la aprobación de los planes de desarrollo de la delegación de San José de Gracia y Pegueros, que forman parte del plan institucional de gobierno de esta administración. Punto número seis, puntos varios. Y punto número siete, clausura. Quien esté de acuerdo con los puntos que se han dado, favor de levantar su mano. De acuerdo, todos, gracias. Buenas tardes, tengo cita para servicio. Le damos la bienvenida también a la ciudadana Alejandra García González y al ciudadano Felipe Salazar, que creo que ya están conectados. Y al mismo tiempo, vamos con el punto número tres y le cedemos el uso de la voz a, presidente, no sé si quiere ceder el uso de la voz de una vez a Alejandra o quiere hacer algún comentario usted antes. Ale, adelante. Ale, adelante. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda en este punto o quieren que lo sometamos de una vez a votación? Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Gracias. Gracias. Continuamos con el punto número cuatro. En este caso. Solicitud de Alejandra. Adelante, Alejandra. En este caso es a un empleado, Antonio Vélez Martínez. Él trabaja como auxiliar operativo jardinero. Él está solicitando pensión por jubilación. Él cumple con los, ahora ya, 32 años de servicio. La ley del Instituto de Pensiones marca por lo menos 65 de edad y 30 años. En este caso habla de 30 años de cotización, pero él cuando se migra, el sistema de pensiones del municipio, Aipejal, él no cumple con la edad para incorporarse, por lo que queda su pensión a cargo del municipio. Al día de hoy él tiene 32 años de servicio y 65 cumplidos y ninguna enfermedad, pero en este caso es por jubilación, ya que cumple con el artículo 72 de lo que es pensión por jubilación. Ok, gracias Alejandra. De igual forma, compañeros, si alguien tuviera algún punto que decir en esta jubilación. Si estamos... No, no, no. Por favor de levantar las manos. Perdón. Sí, gracias, Miriam. Alejandra, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarte con qué cantidad... Del sueldo... ¿Con qué porcentaje del sueldo se va a jubilar este señor? ¿Cuánto le cae? Ay, 100%. Está en 100% ya que cubre con las dos que marca la ley y nosotros nos basamos como si él estuviera en Aipejal. En este caso, de hecho, el señor se esperó dos años, pero ya ahorita ya tiene 32 de servicio y 65 cumplidos y sería el 100% según el tabulador. Ah, bueno, muy bien. Y qué bueno, qué bueno por él. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien más tuviera algún comentario? Entonces, lo sometemos a votación. Quien esté de acuerdo de esta pensión, favor de levantar su mano. Gracias a favor, todos. Gracias. Y le da... Así que ya está. El punto es el... Que es un... ...tupo de Adán para el desarrollo de delegación de San José y Ligueros. Adelante. A todos saludarlos. Bueno, comentarles que en sus manos tienen los dictámenes que corresponden a los dos planes de desarrollo de las delegaciones. Era generarle a cada una de las delegaciones sus planes rectores de desarrollo de forma integral. En algún momento del año pasado, la comisión, ustedes, junto con el Pleno, tuvieron a bien apoyarnos para la aprobación de lo que fue el primero y por las razones de la delegación más grande. Posteriormente fuimos trabajando con la delegación de San José y después con Ligueros. La primera presión que le dieron, digamos, los dos han terminado de forma igual. Pues, una vez que ya estábamos a punto de insertarlos, vimos que el censo del Inegi estaba por publicidad. Quisimos retrasar esta presentación para darle una actualizada y que los planes de delegación, tanto de San José y que tuvieran la medalla más reciente. O sea, hasta hoy, hemos visto su aprobación. El Cochín de Capilla es un estudio que incluye incluso una encuesta de la ciudadanía propia de cada delegación para saber temas varios, desde sus puntos de vida, sus comportamientos, y se suma un apartado en estas dos delegaciones por su particularidad migrante. Estos datos también son muy relevantes porque podemos... ¿Qué encontramos diferente a Capilla en estos planes de delegación? Primero, que ambas delegaciones son más regulares en materia de tenencia de la tierra. Segundo, presentan vocacionamiento de Estaco San José. Es una delegación que ha encauzado en los últimos años una vocación más bien por el sector servicios, con miras a fortalecer su sector turístico, con una alta, pues, asertividad. Creo que han podido capitalizar sus atributos y han podido ir generando una transformación fuerte dentro de la delegación. En Pegueros destacamos el factor industrial que tiene la comunidad, un poco más cercano a la cabecera municipal, y como parte de un corredor industrial natal en las condiciones del municipio. Y, finalmente, para ganas, listaron un listón de mediano y de largo plazo, que se sugieren como una ruta para que los próximos gobiernos municipales puedan ir a ganar y en tema incluso ya de proyectos de infraestructura. Se incorporan, obviamente están incorporados toda la labor que ahorita se está haciendo en materia cultural en San José, como igual de infraestructura de calles y de agua en Pegueros. Finalmente, comentarles que, como marca la regla, ambos se sometieron a consultas. El Implan estuvo trabajando con gente de las comunidades, con entrevistas con líderes en cada una de las delegaciones. La verdad, nos sentimos muy contentos porque son estudios que parecen sencillos, pero cuando ustedes se meten de fondo, saben que hay un gran obstáculo para tener datos en lo particular de las delegaciones. La mayoría de las bases de datos nacionales, y esta vez que datos municipales, y es difícil encontrar los datos propiamente de la delegación, pero creo que el Implan lo ha podido sacar adelante. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda y con toda la confianza, pues estamos aquí para resolverlo. Adelante, continuación. Gracias, nena. Buenas tardes a todos. Pues está súper interesante. Me lo mandaron a las 9 de la noche, no lo he acabado de leer, son 142 páginas. Pero la verdad, además vienen datos muy, muy interesantes de las delegaciones y del municipio. Yo creo que vale la pena leerlo y darse una recreada y sobre todo un dato cultural muy importante de cada delegación. Yo pienso que de aquí en adelante parte ya lo que es realmente lo que es el proyecto, ¿no? En estas hojas nada más vienen datos, pero no viene proyecto. Yo supongo de que de estos datos, la verdad no lo he acabado de revisar todo porque sí me quedo en cada puntito porque sí está muy interesante. Yo pienso que de aquí en adelante viene entonces sí el plan de desarrollo sobre estos datos, supongo yo. Sí, así es, regido. El plan es ser un gran diálogo, pero en lo honestico, en lo local, o sea, hablando propiamente de la delegación. Segundo, se hace un listado de posibles proyectos estratégicos para posible elaboración. Hay algunos de ellos que ya están en marcha, como por ejemplo el Centro Cultural de San José, que obviamente estuvo presente el gobernador el jueves pasado. Ya se hablaba de una necesidad en el diagnóstico, se plasma como una posibilidad de proyecto, pero a su vez estamos viendo que ese proyecto ya está en la realidad. Igualmente en Pérez, el templo agua, ahora con la futura planta tratadora. Entonces, creo que vemos ahora rutas muy delineadas a una de las delegaciones, sobre todo para facilitarle a la administración municipal, a esta y a las futuras, que cuando piensen en hacer algún proyecto o alguna infraestructura, consulten estos planes de desarrollo porque les van a dar tiros de precisión que más que a veces los recursos son limitados. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Sí, creo que estas son bibliografías ya obligadas dentro del municipio, no para los que estamos en la administración pública, sino para la ciudadanía. Vamos a lograr tener un acervo muy padre. El de Capilla era muy amplio porque la delegación es bastante grande, compleja, pero pues la meta es lograr hasta el de Tecomatlán para ver a detalle desde la más grandota hasta la más chiquita, pero con el mismo énfasis y con la misma importancia. Gracias. No sé si alguien más. Vamos a tratar de que en esta semana para que puedan presentar Sí, nada más también para abonar, tengan la tranquilidad de que todas las opiniones que se generaron dentro de las consultas ciudadanas fueron incorporadas. Entonces, sí hay un proceso de socialización dentro de los habitantes de las delegaciones en torno al plan. Gracias. E igualmente, si después de su lectura para el día de la sesión del pleno tienen alguna pregunta, pues obviamente estaría al pendiente para darles cause en ese momento. Muy bien, gracias. Ok, muchas gracias, Felipe. Entonces, ya no habiendo ningún otro comentario, someto a votación quien esté de acuerdo en aprobar este punto que nos ha presentado Juan Carlos. Pero a ver, Miguel, antes, creo que va a ser que no te va a presentar en el pleno para hablar como en general. Ah, ok, ok. No sé si todos tuvieron la oportunidad de leerlo o lo aprobamos así y si hay algún tema se lo hagamos saber a Felipe antes de la sesión. Si están de acuerdo, lo podemos aprobar de las dos formas, en lo particular y en lo general y en el transcurso de esta semana que queda para la sesión de ayuntamiento, si alguien tuviera alguna duda, hacerse la saber a Felipe antes de la sesión o cómo lo quieren autorizar. Sí, la verdad, yo no he acabado. Perdón. En lo general, ¿tenemos la opción de negar la aprobación? O si guste, lo general y en la sesión en lo particular y general, como guste. Sí, yo creo que tenemos tiempo de revisarlo y hacerle observaciones o a usted o a Felipe para que Felipe pueda, si hay algo que veamos, pueda corregir o explicarnos el por qué está así, si hay alguna duda, ¿no? Ok, adelante. Sí, nada más, presidente, no sé si el dictamen como salga el día de hoy, así es como se tiene que subir, nada más es que estar seguro si se puede hacer la modificación el día del pleno. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿lo aprobaríamos hoy en lo general? ¿Y ya el día del pleno en lo particular y general? Ok. Ok. Bueno, entonces, se somete a votación que se autorice en lo general, lo revisamos y cualquier duda que tengamos lo podemos ver directamente con Felipe. Van a ser dos dictámenes, Miriam, el de Pegueros y el de San José de Gracia. Ok. Ah, ok, perfecto. Cuando vaya a llenar, me siento con Chuyita para hacer los dictámenes de diferente manera entonces. Bueno, no sé si tengamos que votarlo ahorita. Sí, votamos mejor el de San José de Gracia y luego el de Pegueros para que quede... ¿Verdad? Bien. Ok. Ok. Si gusta someter la votación usted, presidente, adelante. Los que estén por la afirmativa del plan de desarrollo de Pegueros, favor de manifestarlo. Conchita. Gracias. Los que estén por la afirmativa del de San José de Gracia, a favor de manifestarlo. Muchas gracias por la unanimidad. Bueno. Ok. Si quiere entonces damos continuidad al punto siguiente que es el punto número 6 el cual es puntos varios. ¿Alguien tuviera algún punto varios? No. Ok. Perfecto. Entonces continuamos con el punto número 7 el cual es clausura. Le solicito, presidente, si gusta clausurar la comisión. Muchas gracias. Hoy, martes 23 de febrero de 2021 se da por terminada la sesión número 31 de la Comisión de Administración y Gobernación siendo las 12 horas con 25 minutos muchísimas gracias y vuelvo a chuprar el rato. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Bien todos. Gracias. Saludos. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.